Escuchen, ¿te sorprendió todo esto que pasó con Andrea del Boca? ¿Qué pasa? Y bueno, lo que pasó fue que se volcó mucho a la política. No solamente se volcó a la política, le dieron mucho dinero. Él fue azul, hija. Bueno, en otras oportunidades, en otras novelas o en otras ficciones, no había ese dinero. Hay miseria, chico. Había que sacarlo del bolsillo para producirlo y para poderlo vender. Claro, claro que sí. Ah, vos decís como que fue como una especie de... Bueno, que le dieron el dinero por su militancia. Hay que ver, hay que... Pero eso, pero, ¿qué tenés alguna duda? Y mira, yo a Polka no creo que le hayan dado eso, ¿eh? La verdad que me gustaría eso. Yo creo que a muchas ficciones y empresarios no han tenido ese dinero. Pobres tipos. Por algo debe ser. Está bueno que los actores se manifiesten y digan su postura política, digan sus ideas. ¿En mi mundo termina muerto o preso? El tema es cuando atrás de eso viene un trabajo, un negocio, que es lo que mucha gente cuestiona a veces. No me ponga música. Claro, o sea, si de repente por aplaudir al lado de la presidenta, tener 30 millones de dólares... Muy poca plata. Y bueno, negro, después van catedral, ¿no? Si no sale bien. Sí, hay mucha gente que está muy enojada. ¿Qué manastra y grana? Hay gente que está enojada. Bueno, muy. Lo mismo pasa con el charri. ¿Sí? Con gente que recibió mucho dinero y no se vio reflejado. ¡Sos terrible, ¿eh? Lo único, sí. El que la hizo, la paga. Eso, eso sí. El que la hizo, la paga. Eso, eso sí. Yo sigo insistiendo en el caso de tanto artistas apuntados como Andrea del Boca o exfuncionales. ¿Cómo nadie contesta? Yo siempre pongo los mismos ejemplos. En el caso de Andrea del Boca, que le tenemos estima, hemos visto toda su novela. Me apunta por el botón, porque te están diciendo que te gasté con plata de la gente. Yo andaría con una carpeta por todos los programas de televisión, de cable, de barrio, canales de aire. Pero justo en el caso de Andrea, Beto, este gobierno le volvió a dar dinero para que la complete, porque estaba a medio hacer. Sí, pero está bien. Dijeron, es una picardía todo lo que se gastó y no terminará cuando falta X plata. Pero ese sería otro tema. El tema es si vos, por adherir ideológicamente, te daban mucha plata. Sí, igual no sé desde qué lugar habla y cuánto conocimiento tiene Jorge Martínez acerca de esta situación. Me parece que está bien, no sé cómo habrá llegado. No, puede opinar como ciudadano. Como ciudadano. Pero no sé si está tan al tanto, qué sé yo. Me parece que Andrea del Boca tiene una trayectoria. Está bien, no será Polca, pero tiene una trayectoria. Lo mismo que le pasó a Cáceres Peña. No estoy de acuerdo, negra. Me parece que él puede, creo yo, opinar como ciudadano y Andrea del Boca se tiene que defender. Sí, pero ¿de dónde saca lo de los 30 millones de dólares? Sí, salió en todas partes. No sé si 30 millones de dólares es 30 millones de dólares, pero si fuera un millón. Yo tengo, por ejemplo, Lencaz lo nombra Pablo Echarri. Pablo Echarri, yo tengo entendido que él adhirió, hasta lo perjudicó en su carrera, adherir al gobierno anterior. Y se defendió y cada vez que puede solo he escuchado... Yo de Echarri no sé que le hayan dado mango para una prueba. No, porque no hizo, lo hizo después con Telefés, yo tengo entendido que él, las veces que yo lo escuché, no habló nunca de dinero, que nunca recibió plata. Y él adhirió genuinamente al gobierno anterior y me parece que por eso lo han denostado en todas partes. Yo lo que puedo explicar porque conozco... Y lo explicó, lo explicó un montón de veces y ella contó que ella presentó un proyecto y que tiene 30 años de trayectoria y explicó todo bien. No sé, de Andrea del Boca no lo escuché. Pero como mínimo hubo un despilfarro obsceno, bajando por algunas universidades que todavía eso se tiene que investigar. Además para cosas que ni salieron al aire. Es verdad. Hubo cosas que ni salieron por Canal 7. Hubo producciones que se empezaron, no como la de Andrea del Boca que ya estaba prácticamente terminada y por eso Lombardi además, es verdad, había que terminarlo porque ya estaba prácticamente terminado. Pero hubo producciones que se empezó, habían hecho por un 15% y ameritaba directamente decir hasta acá llegamos, se acabó y no sale al aire. Porque era un despropósito lo que estaba invirtiéndose para eso. Y hay películas que nunca se estrenaron. Gastar en la cultura por un lado, pero el despilfarro... No sé. No, no, no. ¿Estás acá sentado? Está sentado, Juan Pablo. Si no sabés mentir. Beto. Yo lo que me querés... Perdona, Chico. Ojo, porque te voy a pasar también. ¿Quién llamaba el socio de... Pasajero. Hay un Pokémon. ¿Qué se viste? No sé. ¿Qué se viste? ¿Qué se viste? Yo tengo una pregunta para Juan Pablo. ¿Y vos así en el tacho, así con la puerta abierta? Esperándolo. ¿Soy de la tarde? ¿Cómo es el mundo? A ver si se te va. Y uno tiene que confiar, no puede sentar a la confiar en todo el mundo. Ay, confía, confía. Una pregunta para Juan Pablo. Aparece un Pokémon de golpe. Eso. El tipo te abre la puerta, viene 141, se lleva la puerta... ¿Qué es él? A 150 magos de la hora, tiene que durar dos años para apagar la puerta. Hay un seguro para todos. Pero no ha explicado el seguro. No, lo que pasa es que estábamos cazando un Pokémon y bueno... Yo tengo entendido que el Pokémon no funciona montado en el auto, ni en bici, ni en colectivo. Sí, sí, funciona. Vos tenés... Tengo entendido que la última actualización no te lo permite. O sea, lo que vos podés es hablar a la Poképarada, a conseguir la Pokébola y de ahí ir a buscar al Pokémon. ¿Poképarada te da triple X and full? Polémico el nombre. Funciona, funciona. Vas despacito y funciona. Bueno, tengo entendido que se avivaron, ¿eh? No, no, sí, funciona. Lo bajé, la última actualización funciona. En efectivo, sí, se bate hasta 120 mil pesos.